Ahora, que ya estás separada Ahora, que tu vida ya es tuya Ahora, que se acabó tu aventura frustrada Y has dejado cerrada tu casa, tus cosas, tu vida pasada Ahora, ya que has sido valiente Y por sentirte persona, pasaste por todo Sin miedo a la gente Ahora, que estamos solos La luna y el sol se juntan Ahora llegó el momento Ahora o nunca Tú eres la persona Hecha a mi medida Y yo soy el hombre que mejor comprende De qué va tu vida Siendo así las cosas Ya no hay más preguntas Lo intentamos, sí o no Ahora o nunca Lo intentamos, sí o no Ahora o nunca Ahora Si te atreves, me atrevo Porque estoy decidido A encontrar a tu lado Mi tiempo perdido Ahora, que estamos solos La luna y el sol se juntan Ahora llegó el momento Ahora o nunca Tú eres la persona Hecha a mi medida Y yo soy el hombre Que mejor comprende De qué va tu vida Siendo así las cosas Ya no hay más preguntas Lo intentamos, sí o no Ahora o nunca Lo intentamos, sí o no Ahora o nunca Tú eres la persona Hecha a mi medida Y yo soy el hombre Que mejor comprende De qué va tu vida Siendo así las cosas Ya no hay más preguntas Ya no hay más preguntas Gracias.